Parece ser que no se puede ahorrar con un salario de reality show. Bienvenidos a WatchMoyo Español. Yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las estrellas de reality shows que quedaron en la quiebra. Para esta lista veremos a las estrellas de los reality shows que según se dice gastaron todo su dinero, se declararon en bancarrota o deben mucho dinero en impuestos. También incluiremos a las estrellas que ya han recuperado su dinero siempre y cuando lo hayan perdido todo en algún momento o que así lo parezca. Número 10. Heidi Montage y Spencer Pratt ¿Te has preguntado por qué Montage y Pratt han aparecido en tantos reality shows durante años? No es solo porque les encanta el trabajo, resulta que realmente necesitan el dinero. En 2008 la pareja tenía 10 millones de dólares, una fortuna que debería haber durado años o incluso toda su vida. Pero como la mayoría de los 20 añeros con dinero de sobra, lo gastaron muy rápido en botellas de vino de 4 mil dólares y en viajes para ir de compras de 30 mil dólares. Para 2010 la pareja estaba completamente arruinada gracias a sus imprudentes gastos. Como dice Spencer maravillosamente, y cito, nos manteníamos al día con los Jones, pero íbamos contra Tom Cruise y Katie Holmes. Sí, seguro que eso es suficiente. Número 9. Cody Brown Brown es el protagonista de Sister Wives, un programa de TLC que relata la relación polígama de Brown con sus cuatro esposas y sus 18 hijos. Y aunque no se ha comprobado nada oficialmente, muchos fans han cuestionado su situación financiera reciente. Por un lado, se mudaron al municipio no incorporado de Baderville cerca de Flagstaff, Arizona, en lugar de Utah, porque supuestamente era más barato. También tuvieron grandes problemas para vender sus casas en Las Vegas y se vieron obligados a bajar los precios de la desesperación. Tres de las esposas están aparentemente alquilando en vez de haber comprado y los Brown solo han dado un 10% de adelanto en una propiedad de $820,000. Tal vez no signifique la ruina financiera total, pero los fans parecen tener motivos para preocuparse. Número 8. Nini Licks Licks es miembro del reparto de The Real Housewives of Atlanta y ha actuado en 10 de las 12 temporadas del show. En este tipo de trabajo se gana mucho dinero, pero con mucho dinero se pagan muchos impuestos, tienes que pagarlos. Y no es como que haya alguna otra opción, debes pagar tus impuestos. Licks no lo hizo y fue multada con más de $820,000 por el servicio de impuestos internos en 2016. Después entró en Twitter y dijo, todas las personas que se preguntan, informan y se preocupan, sí, estoy en quiebra y desempleada. Por suerte, se las arregló para conseguir el dinero y pagó completamente su deuda unos meses después. Número 7. Abby Lee Miller Todos conocen a Abby Lee Miller como la coreógrafa de Dance Moms, pero no es exactamente el mejor modelo a seguir. Miller estaba en quiebra antes de Dance Moms y se declaró en bancarrota en 2010 después de deber más de 4 $400,000 en impuestos atrasados. Dance Moms ayudó mucho a su situación financiera, pero luego fue afectada por una serie de cargos en 2015 como consecuencia por ocultar sus ingresos. Escondió aproximadamente $750,000 y fue acusada de fraude, fraude por bancarrota, ocultación de activos de bancarrota y falsas declaraciones de bancarrota. Fue sentenciada a un año y un día de prisión y dos años de libertad condicional después de llegar a un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos. Número 6. Teresa Judais Parece que estas Real Housewives piensan que pueden saltarse el pago de sus impuestos y salirse con la suya, pero como todo estafador sabe, el Servicio de Impuestos Internos siempre aparece tarde o temprano. Judais es conocida por participar en Real Housewives of New Jersey y por haber actuado en las 10 temporadas. En 2013, cuatro años después del estreno de Real Housewives, los Judais fueron acusados de 39 cargos, incluyendo fraude bancario por bancarrota y repetidos incumplimientos en la declaración de impuestos. Teresa fue condenada a 15 meses de prisión y su marido a más de tres años y se enfrentó a una posible deportación a Italia. Poco antes de su liberación, las dos casas de Teresa entraron en ejecución hipotecaria, aunque solo una fue embargada y en 2018 se le ordenó pagar la restitución al Servicio de Impuestos Internos. Número 5. Porsche Williams Williams es otra popular Real Housewife, ya que comenzó a protagonizar de Real Housewives of Atlanta en 2012. Estuvo casada con el futbolista Cordell Stewart, pero su divorcio en 2013 puso a Williams en una situación financiera difícil. Inmediatamente después de su divorcio, TMZ informó que Williams se mudó de nuevo con su madre para que pudiera poner sus finanzas en orden, lo que incluía casi 18 mil dólares en facturas atrasadas del dueño de la casa. En 2019, el Servicio de Impuestos Internos le envió una factura fiscal de 240 mil dólares, pero el problema se resolvió muy rápido y Williams no tuvo repercusiones legales. Parece que mudarse de nuevo con su madre fue la decisión correcta, porque ahora todo parece estar bien con respecto al dinero. Número 4. Danielle Staub Staub se dio a conocer por primera vez en The Real Housewives of New Jersey, donde protagonizó las dos primeras temporadas del show. Sin embargo, posteriormente desapareció antes de volver como una amiga en la octava temporada. Mientras tanto, Staub se declaró en bancarrota en el capítulo 7, alegando que solo ganó 63 mil dólares en 2012 y que tenía una deuda de casi 2 millones de dólares que incluía unos 170 mil dólares de impuestos no pagados. Eso sí que es una deuda importante. Afortunadamente para Staub, un juez federal liberó la mayor parte de su deuda en 2014. Al final, Staub tuvo que pagar solo 35 mil dólares. Todavía es un monto considerable de dinero, pero oye, podrían haber sido 2 millones. Número 3. Todd Chrisley El show de USA Network, Chrisley Knows Best, sigue a la familia real del gurú Todd Chrisley. Es irónico que el programa haya comenzado en 2014, ya que Chrisley estaba en medio de dos casos de bancarrota que se habían presentado en los últimos dos años. Quizás no sabe lo que es mejor después de todo. La familia fue supuestamente mantenida a flote por la esposa de Chrisley, Julie, ya que Todd supuestamente tenía solo 100 dólares en su cuenta bancaria y había acumulado casi 50 millones de dólares en deudas personales y corporativas. La familia no había pagado todas sus deudas para el 2015 y se vio obligada a mudarse a una casa más sencilla. Las cosas no han mejorado mucho desde entonces. En 2017, los dos fueron multados con más de 700 mil dólares de impuestos sobre la renta y en 2019 fueron acusados de varios cargos de fraude y evasión de impuestos. Número 2. Sonia Morgan Morgan es una de las estrellas de The Real Housewives of New York y se mantuvo en la serie desde la tercera temporada de 2010. Ese mismo año, Morgan solicitó la protección del capítulo 11 y dijo que estaba en el hoyo por la increíble cantidad de 20 millones de dólares. A diferencia de muchos otros en esta lista, esa deuda no fue resultado de malos hábitos de gasto de evasión fiscal intencional, sino que fue supuestamente generada después de que un acuerdo de negocios para hacer una película de John Travolta entre Morgan's, Sony Productions y Hannibal Pictures Inc. se vino abajo y acabó con sus finanzas. Tomó 5 años e incalculables cantidades de sudor y lágrimas, pero Sonya finalmente fue capaz de salir adelante en 2015 después de entregar más de 9 millones de dólares. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos recientes. Número 1. Janice Dickinson Dickinson es la autoproclamada primera supermodelo del mundo. Independientemente de si eso es cierto o no, ella ha permanecido en el negocio de la moda con su reality show, The Janice Dickinson Modeling Agency, y como jurado de America's Next Top Model. Desafortunadamente, todo este trabajo no le dio como resultado estabilidad financiera. En 2013 se informó que Dickinson se declaró en bancarrota con una deuda de casi un millón de dólares al Servicio de Impuestos Internos, a los gobiernos de los estados de California y Nueva York y a varios cirujanos plásticos. También se enfrentó a una demanda de desalojo después de no pagar el alquiler durante tres meses. Sin embargo, su deuda fue saldada por un juez de California en 2014, y así como así, la deuda de Janice pasó de un millón de dólares a cero, que también debe sentirse... ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos recientes de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.